El Hotel Tequendama Inn Estación es una de las construcciones más emblemáticas de Buenaventura, ubicado junto al puerto marítimo de la ciudad. Se convirtió en un lugar clásico y tradicional que hace parte de la historia cultural y portuaria del Pacífico colombiano. Conozcamos más. El Hotel Estación se inauguró el 17 de noviembre de 1925. Acto realizado por Laureano Gómez y el general Pedro Nelo Espina. Fue construido por el arquitecto bogotano Paulo Emilio Páez. La edificación posee un estilo institucional republicano encuadrado en el neoclásico. Está inspirada en las construcciones de verano de la costa azul y la costa norte de África, con columnas de estilo jónico y techo con adornos de estilo barroco. La mayoría de los visitantes llegaban en tren. Para los años 30 se presentaron grandes orquestas cubanas de ritmos como mambo, jazz y blues. En los años 60 el hotel cerró como consecuencia de la disminución en la actividad económica del puerto y para la década de los 80 fue recuperado continuando vigente hasta la actualidad. En los buques Santa de la Grace Line llegaron los primeros viajeros aristócratas, los vinos de Borgoña, porcelanas de Mainz, cervezas alemanas, jamón serrano, scott irlandés y perfumes franceses, convirtiendo al hotel en epicentro de la actividad social e ícono de la gastronomía del puerto. Fue declarado como patrimonio arquitectónico y cultural y por lo tanto hace parte de nuestro TBT.